Hola, yo no he hecho nada, soy completamente defensivo. Palabra de dragón, tengo que jugar dando un rojito de... ¡Hazte mal! ¡Ja, ja, ja! Bueno, no, no. Ya, ya le hago un chuleto, pero no mirad. ¡No me molestas! Soy un cristiano, yo solo como hierbas y hojas. Nada, yo no he hecho nada, soy completamente inofensivo. Palabra de dragón, de vez en cuando, lanzo un rugido que retumba en la montaña. Y hago un chorrito de fuego, pero no muy grande. Nunca molesto a nadie. Y además, soy vegetariano, solo como hierbas y hojas. Nada, yo no he hecho nada, soy completamente inofensivo. De vez en cuando, lanzo algunos rugidos que retumba en la montaña. Y hago un chorrito de fuego, pero no mirad. Nunca molesto a nadie. Y además, soy vegetariano, solo como hierbas y hojas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!